Música El colágeno es una proteína muy importante para nuestro organismo porque fortalece, mantiene, repara diferentes tejidos se encuentra en los dientes, en la piel, en los músculos, en los tendones, en los huesos, en los cartílagos y ahí su importancia, es producida por células conocidas como fibroblastos pero su implementación a través de suplementos que está difundida a nivel mundial ¿realmente sirve? Soy el Dr. Christian Caixa y el día de hoy les voy a explicar qué es el colágeno ¿para qué sirve el colágeno? ¿cuáles son los tipos? ¿el colágeno hidrolisado realmente sirve? ¿es una estafa? ¿qué dice la evidencia científica sobre esto? ¿beneficios? ¿cómo producir colágeno natural a través de superalimentos? quédese por favor hasta el final suscríbase, comparta este video para que toda la comunidad esté bien informada vamos directo al grano ¿qué es el colágeno? el colágeno recuerden amigos es una proteína una proteína que está formada por bloques de construcción que son los aminoácidos está conformado por glicina y por prolina generalmente una molécula de colágeno el colágeno está producida por células que se llaman fibroblastos y conozcan ahora al fibroblasto les presento estos fibroblastos son los encargados de producir y mantener a las estructuras y tejidos en nuestro organismo ¿y qué tipos de colágeno existen? normalmente existen más de 29 tipos de colágeno pero 4 son los responsables y actores principales en nuestro organismo que ejercen su función comencemos con el primer tipo de colágeno este se encuentra en dientes, en uñas, en el cabello, en los huesos, en los músculos, en los cartílagos sirve para el sostén de los mismos el segundo tipo de colágeno se halla en el cartílago elástico el tercer tipo de colágeno se halla en los vasos sanguíneos como sostén y el cuarto tipo de colágeno forma parte de los tejidos donde se encuentra el primer tipo de colágeno ¿qué es el colágeno hidrolizado? en otros términos también llamada gelatina hidrolizada no es más que polvos que contienen aminoácidos del colágeno en sí no es colágeno y ahí va una parte muy importante y un secreto que ustedes tienen que conocer esto, su organismo no convierte por arte de magia estos aminoácidos en colágeno aquello no es cierto y existe escasa regulación en diferentes países y por ende no se debe consumir este colágeno hidrolizado no hay evidencia suficiente sobre su eficacia sobre su seguridad de dónde sale la materia prima para los suplementos de colágeno de los huesos, de la piel, de los cartílagos, de los tendones, del ganado, bovino, porcino durante el procesamiento de su carne ¿el colágeno es una estafa? pues bueno, como les cuento estos suplementos de colágeno contienen aminoácidos prolina, lisina que cuando ingerimos no se van a convertir en la proteína llamada colágeno esto por arte de magia no va a suceder de manera que no se recomienda no existe evidencia suficiente sobre esto ¿existen estudios que avalen el colágeno? en verdad sí existen y les voy a contar a continuación hay un estudio que demuestra que consumir proteínas es bueno para el cabello, las uñas, la piel y las personas que consumen más proteínas tienen una piel, un cabello y unas uñas mejor cuidadas con respecto a la piel grosor, hidratación y esto demostró que gracias al colágeno se puede dar esto con respecto a los aminoácidos prolina y lisina hay un estudio que demuestra que la prolina aumenta y estimula a los fibroblastos para que produzcan colágeno con respecto a la lisina también hay estudios que demuestran que aumenta la síntesis de colágeno en los fibroblastos y también estos estudios indicaron que sirve para diferentes estructuras de nuestro organismo pero los defensores y vendedores del colágeno aseveran aquello pero un médico no puede afirmar lo mismo sin evidencia sólida y contundente recomendaciones y super alimentos para aumentar de forma natural el colágeno recuerden amigos si ustedes quieren aumentar las síntesis de colágeno de forma natural deben fijarse en su dieta no sirve sólo la prolina y la lisina para sintetizar colágeno se necesitan más nutrientes como por ejemplo el zinc, el cobre, sílice, la vitamina C, la vitamina E que se hallan en diferentes productos y alimentos entonces no se dejen engañar de las campañas de marketing de las diferentes empresas que tratan de vender estos suplementos que no sirven para nada y no se olviden de mirar el siguiente video sobre super alimentos donde te detallo con claridad qué alimentos deben consumir y en qué dosis para que produzcan colágeno de forma natural 5. materializar 6. nutrición